El solo preguntarle a Leopoldo López Gil sobre su hijo, Leopoldo López, el hombre que para muchos es el preso político más reconocido de Venezuela, inmediatamente tiene una reacción emocional. Sí. Tengo ya más de dos años sin verle. En estos dos años y medio. Leopoldo López Gil vive en España y está de visita en Estados Unidos dando charlas sobre la situación que vive su país. Él dice que no puede ir a Venezuela porque el gobierno le acusa de participar en la publicación de un artículo de prensa que informó que un tribunal de Nueva York investigaba al líder chavista Diosdado Cabello como presunto miembro de una mafia de narcotráfico internacional. Tengo prohibición de salida del país, presentación obligada. ¿Tiene temor por sus nietos y el resto de su familia? El temor por la vida es un temor que todos tenemos. Somos conscientes, somos gente normal. Leopoldo López Gil cree que las empresas estadounidenses podrían ser parte de la solución pacífica a la crisis política y económica que vive su país si suspendieran temporalmente la compra de petróleo venezolano. Vamos a trancarle el chorro de dólares. Dejen a Venezuela sin dólares y ese gobierno dura dos días. Por su parte, voceros del consulado de Venezuela en Houston dijeron que respetaban la visita de Leopoldo López Gil y que él tiene derecho a expresar sus opiniones. Entre tanto, el padre del líder opositor venezolano considera que su país se aproxima a un desenlace. Un gobierno que ya cayó en la anarquía, salvo con una represión muy fuerte, muy continuada, que durará solamente mientras le duren las balas. En Houston, Texas, Pedro Rojas, Univisión.